hola buenas tardes cómo están espero que todos se encuentren súper súper bien pues hoy estamos grabando vídeo de la despensa del mes de aquí estamos julio estamos a 9 de julio y ya andamos aquí haciendo despensa estoy aquí en el área de la cocina y estoy checando unos topecitos para gelatina pero estos tienen como una figurita aquí no sé si alcancen a ver entonces siento que se les va a meter mucho la gelatina y estos pues también están bien pero cuesta 10 cada uno creo que no me llevaré ninguno seguiré con los que tengo ya es que tengo como cuatro topecitos o cinco de los topperware así como de este tamaño para la gelatina pero me hacen falta pero yo creo que con esos me voy a quedar por ahora y es que aunque estén baratos esos por ejemplo de la gelatina este esos de 10 pesos a veces pues se empiezan como a deformar porque el plástico pues es muy muy delgadito entonces pues no conviene bueno pues ando pasando pasillo por pasillo para ver si algo me hace falta pero pues creo que no voy a tratar de llevar lo necesario porque pues todo está carísimo ya miren aquí están las lavadoras está mi idea está en tres mil no está advio está en tres mil 690 y esta que yo tengo está en igual tres mil 690 ya la subieron bastante que creen que después de yo creo que va a cumplir no ya cumplió los dos años la mía y ya hace un ruido no sé que en que estoy fallando lo que sí es que la va bien y centrifuga pero este pero ya como que cuando centrifuga ya hace un ruido medio raro un día de estos voy a hacer un vídeo y este y les voy a enseñar bueno pues ahora sí vámonos a hacer la despensa nos vamos al área de cremería primero bueno estamos aquí en el área del jamón y del que son bueno llevamos queso jamón salchichas y una crema de a medio al pura que regresar ahorita por los plátanos vamos llevamos vinagre blanco y vamos a llevarnos unas latas de chiles y de chipoteles yo creo que voy a llevar una grande y una de rajas grande también 21 y de aceite vamos a checar el aceite que está el 123 en 51 el nutrioli vamos a checarlo hijo les no dice pero yo creo que nos vamos a llevar un nutrioli un nutrioli de sopa nos vamos a llevar estas dos de codito y otra sopa nos vamos a llevar dos espaguetis dos de codito y dos de fideo me va a llevar yo creo que unas sopas maruchan porque la vez pasada teníamos ganas de comprar sopas maruchan de aquí me voy a llevar ay ya me hacía falta el ajo sal con cebolla vamos a llevarnos sal con ajo y unos nor suiza de sal no nos vamos a llevar porque todavía tengo de grano y de la fina ahora sí vámonos al área del cereal de cereal estoy buscando uno que me acordé que cuando yo estaba chiquita comprábamos uno que era como arroz inflado no sé ay no recuerdo cómo se llaman pero si lo había visto aquí no sé dónde esté déjenme buscarlo estos son los que les digo saben súper chidos y me llevo unos conflakes de los normales por si no les gustan a los chamacos pues ya me llevo este unos conflakes de azúcar y café ahí tenemos todavía lo que me voy a llevar yo creo que va a ser un chocolate yo creo que está chiquito para los niños aquí en el área de la semilla nos vamos a llevar lo que es frijol porque eso sí nos hace falta lenteja y tengo todavía en la casa vamos a llevarnos una cápsula una mayonesa y unos atunes bueno ya eche las leches eche una caja de leche eche plátanos y eche cuatro bolillos para mañana en las tortas del de manolo y la torta de ángel yo creo que me voy a empezar a apurar porque ya me está dando hambre y aún no sabemos que vamos a comprar pero ahorita en la casa les enseño lo que compré bueno pues ahora sí creo que ya terminamos y ya no me voy a esperar a manolo que me venga a ayudar porque si está pesado esto bueno y de por sí tiene que venir por mí para cargar ahorita les enseño lo que compré en la casa y les voy a dejar el precio de cada cosa ahora sí ya nos vamos ya se viene la lluvia miren está bien bien nublado vámonos ahora sí ya estamos aquí en la casa y pues miren esto fue lo que compramos de la despensa de julio así se ven así se ven dos mil novecientos veintiún pesos miren nuestro presupuesto era de tres mil cincuenta y nos ahorramos todavía un poquito les voy a enseñar qué es lo que se compró y vamos a empezar por acá les voy a dejar el precio de cada una de las cositas y pues vamos a empezar de este lado bueno pues aquí en el área del jaboncillo compramos este suavitel amarillo este huele muy rico la verdad se los recomiendo este pinol ese sí no lo he comprado pero pues vamos a probarlo compramos lo que es este gel cloralex compramos detergente líquido de siete litros este es para la ropa oscura lo ocupo yo para la ropa oscura y para la ropa de este de color compramos lo que son dos jabones para los pequeñitos para bañar a los niños compramos este bol bueno ahorita les voy a enseñar miren se compraron estos jabón sote una pasta de dientes porque ahí tenemos una nueva entonces con esta ya completamos el mes se compró un salvo una bolsita de salvo este jabón salvo que es el que me gusta me gusta mucho este como huele este salvo y cuesta lo mismo que el verde y para la ropa blanca compré lo que es este foca este ariel este bol en barra este vanish y sote voy a este a revolver esto y ya saben que esto lo ocupo para lavar la ropa blanca estaba buscando el tepeyac porque que creen que el tepeyac a mi me funciona pues bien pero estaba agotado no había ninguno entonces pues dije me voy a traer este bol a ver que tal sale y pues ahora vamos a revolver esto bueno compré unos guantes para el baño porque para la cocina pues todavía gracias a dios no se me han roto entonces estos los voy a ocupar para el baño porque si me hacen falta ya compré este antihongos para los baños también para rellenar y de este lado nos pasamos a compro lo que es huevo ya bajó un poco el huevo estaba caro y ahorita ya está en 75 me parece ahorita que les dejo el precio estos chanchitos que les digo que están buenos yo me acuerdo que de chiquita me los daban y están buenos voy a ver si les gustan a los chamaquillos compré 4 bolillos para las tortas de mañana dos sopas maruchan porque ya teníamos antojo de comprar sopas maruchan desde el mes pasado me parece y este y no encontramos estas compramos les digo la anterior que las de paquetito de bolsita pero esas la verdad es que no nos gustaron entonces compramos esas dos nada más para que se nos quite el antojo de leche compramos 7 alpuras de litro y medio plátanos porque los plátanos la verdad es que si salen buenos en el ahorrera y hace ratito fui a comprar lo que es verdura aquí está mi mandado del tianguis y el plátano estaba más caro la verdad entonces dije vamos a comprar lo mejor en el ahorrera y ya compramos pues bastante plátano porque estos niños son bien plataneros nos seguimos de este lado mayonesa mccormick una bolsita de choco milk una bolsita de frijol negro y para hacer gelatinas compré tres sobrecitos creo que ahí tengo una ay miren creo que está rota una ahí tengo creo que todavía una bolsita entonces ya completo con este compré este ajo en polvo sal con anjo sal con anjo un paquetito de nor suiza el nor suiza lo estoy tratando de este bueno estamos tratando de consumir menos entonces ahí todavía tengo y pues voy a tratar de que estos me duren los dos meses o por lo menos mes y medio se compró esta caja de cornflakes y aquí en el área del refrigerador pues nada más compramos lo que es queso jamón un paquete de salchichas y crema ahora de este lado compré estos chipotles de botana creo que nada más se compraron estos chipotles compré esta cajita de palomitas de mantequilla pero esta fue porque me la encargó mi cuñada entonces esta es de ella o sea que esta no es mía y de botana creo que nada más compramos se compró estos chipotles ya no se compran yogures ya no se compran negritos ya no se compran grancitos ya si tenemos a lo mejor el antojo mucho pues sí pero pues tratamos de no porque si imagínense así está carísimo con chatarra pues más pero bueno este de este lado compramos dos atunes ahí tengo otro grande entonces con esa la armamos perfecto compramos chipotles este una lata de rajas vinagre blanco esta botellita kapsub lo que es esta kapsub aceite y me voy a pasar de este lado compramos lo que es papel este papel regio pañales para mati y de toallas sanitarias pues ya hacían falta compré estos que son los este los diarios los protectores diarios esta saba y estos que son unos tampones miren toallitas para los niños porque también ya nos hacían falta compré dos paquetes de tres estos como son de edición especial estaban pues más baratos que las otras entonces pues me traje de una vez estos dos no había visto estas toallitas creo que son de durazno aquí dice miren aroma a durazno y pues ojalá que huelan rico y de este lado compramos lo que es un pan molido compré pan molido suelto pero siento que está muy finito entonces compré este como para revolverlo y este y no esté tan finito de este lado compramos chilaquiles un paquete de tostadas y de este lado dos sopas de codito dos sopas de fideo y dos espaguetis estas creo que perfectamente nos duran el mes ya no compro más y ya para finalizar de este lado se compró lo que es miren me compré este tinte porque dije ay me quiero pintar el cabello de un color así como cobrizo pero como que si me da miedo que no me quede que no se me vea bien entonces como que si le temo a que pues se vea medio raro y pues compré este ya a ver que tal queda si no se ve mucho pues igual y ya después compro otro más claro pero bueno ya quería como un cambio de color de cabello este compré estas medias que estaban baratas que creen que ahorita están en liquidación bueno ya están bajando y pues estas se las compré a mi sobrina compramos este cepillo porque ya nos hacía falta un cepillo y estas vitaminas este vitamina C cajita de vitamina C de 10 sobres y ya para finalizar compramos esta pomada de tepescuhuiti y creo que ya es todo ah no miren me faltó esta esta también la encontré en rebaja en 60 pesos su precio según aquí es de 115 pero costó 60 pesitos y pues se me hizo bueno bueno me gustó porque costaba 60 pesos y porque es blanca y ahorita con lo de los calores también está canijo entonces este pues ya compramos esa playerita bueno pues ahora sí me voy a despedir de todos ustedes bueno como les comentaba allá está la verdura lo que compramos antes de ir a Horrera pues pasamos al tianguis a comprar eso este porque ya nos hacía falta ya no teníamos nada en el frutero aquí está el frutero y no tiene nada solamente tiene un plátano este y pues esto es lo que se compra en Bodega Horrera como ya les había comentado en los videos anteriores la leche lo que es la leche el huevo y pañales yo creo a lo mejor crema y queso y jamón yo creo que eso sí lo compramos dentro de 15 días eso sí es más seguro que se compre dentro de 15 días pero todo lo demás todo esto yo creo que sí nos dura lo que es el mes pero bueno pues ahora sí me voy a despedir de todos ustedes voy a acomodar todo esto y pues espero que les haya gustado este video esperen el video de agosto y nos vemos en un próximo video adiós y Gracias por ver el video.